Nos vamos con la información hasta el NENI 2021, que tiene a su cargo a la docente Alejandra Silac. Nos recibió el área de funcionamiento del NENI, que queda en el barrio San Lorenzo, para comentarnos cómo están trabajando con los distintos núcleos, porque la demanda es importante, sobre todo en el barrio Malvinas, por ejemplo, en la Escuela 906, ahí funciona un núcleo de la sede de 2021. Bueno, esto nos indicó la docente Alejandra Silac. Bueno, nos encontramos trabajando muy bien, con una matrícula bastante elevada, más en el barrio Malvinas, que tenemos 25 alumnos por secciones. Y bueno, el NENI comprende el barrio San Lorenzo, la sede 773, que tiene 4 secciones, con 23 a 24 alumnos por sección, 2 salas de 4 y 2 salas de 5. También la extensión 725 en el barrio Retiro, que tenemos también 2 secciones de 4, 2 secciones de 5, con una matrícula entre 23 y 24 alumnos también por sala. En este sentido, ¿hay acompañamiento de los padres todavía en esta etapa? ¿Le traen a sus hijos a la escuela? Sí, sí, ya finalizamos el 30 de marzo el periodo de inicio, mucha colaboración de los padres. Bueno, el periodo de inicio todos saben de que primero es una hora, después dos horas, y después tres horas en la semana. ¿El docente en este caso tiene que adaptarse a los cambios donde los chicos por ahí manejan más la tecnología que en otras épocas? Sí, sí, nosotros inclusive este año en el plan de mejora, y desde la dirección de nivel inicial de la provincia, tenemos que incorporar lo que es la educación disruptiva, todo lo que tenga que ver con las tablets, la tecnología, programación, y bueno, nuestro plan de mejora institucional está enfocado hacia ese objetivo. También aprovechamos la situación para dialogar con una docente de nivel inicial, Vanessa Fairaven, que nos comentó cómo implementan distintas estrategias para lograr que los pequeños estudiantes del nivel inicial puedan mejorar la oralidad, la capacidad de poder leer, escuchar, interpretar y comentar. Compartimos la nota. Nosotros estamos realizando un trabajo que hacemos anualmente, que se llama cartelera, donde desarrollamos y trabajamos oralidad, distintos temas que se van dando, y también las fechas que son, por ejemplo, las fechas patrias, y que tiene que ver con esto de, como este día que era el 2 de abril, el día de las Islas Malvinas, de la guerra que fue, y tenemos la visita de un abuelo que fue excombatiente, entonces vino, se acercó hasta la institución y nos contó su experiencia, los chicos podían preguntar, nosotros habíamos visto un video anteriormente sobre la guerra, cómo fue, y estuvimos charlando con ellos, así después ellos podían preguntarle. Fue muy lindo, emocionante, y también nos trajo un libro que ellos escribieron, creo que en Montecalo actualmente quedan 6, que están vivos, o sea, 6 excombatientes, y acá relatan la historia, así que fue muy lindo, y los chicos pudieron preguntar y él les contó cuál fue su experiencia. ¿Este es un trabajo que lo vienen desarrollando con diferentes fechas a lo largo del año? Sí, sí, son diferentes fechas que se van dando, por ejemplo, las fechas patrias, y también tenemos otras fechas que van surgiendo, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, hay montones de temáticas que vamos desarrollando, y trabajamos nosotros todos los días, al inicio de la jornada escolar, 10 a 15 minutos, y se llama oralidad, donde los niños pueden expresarse, y de ahí aprenden distintos temas, distintas temáticas, a lo largo de todo el año, justamente. Y siempre que hay una fecha patria, recordamos y tratamos de rememorar lo que es la historia, la cultura también, lo que sea cultura, historia, para que ellos desde chiquitos ya vayan aprendiendo.